A la familia de Urán de Cusantla, compadre. ¡Eso, guache! ¡A la guache! ¡Eso es la familia Morales! ¡A la guache! ¡A la guache! y ese tamborcito y arriba en las ranzas de guerrero, a los amigos de Chilapa, a la gente de Chilpancingo, a la gente del estado de Guerrero, a la familia Morales, a la familia de Guache, a la gente del estado de Guerrero, a la familia de Guache, a la familia de Guache. A la familia Morales, a la familia Mueller. Eso, eso, eso Ahí va la gente que viene por acá de Chicago La gente que viene por ahí de Norte Carolina, compadre La raza de Orlando Ale, ale, ale ¡Ya se cansaron!